No duele, cabrón No duele, cabrón No duele, cabrón No duele, cabrón Es que la doctora me acostó Ahí, acuérdalo, profe, en la vaca No, despacito, pero no me... Es que tú me espantas porque me hace bien feo Pero no me... Mira, hijo, es que se me hace así, cabrón ¿Y yo cuál? Vale, espérame, espérame, no Tú no me vas a hacer nada buscando en la Virgen Ya, yo solo me acomodo, ¿verdad, Dios? Por la Virgen Pues sí, pero ya Pero yo... Pero yo solo me acomodo Sí, es por tu bien, güey, no es por mi bien Sí, Agustín, es que me duele Pero despacito, ya Y chingo a mi madre, si no, me la inyecto Perdón de Dios, pero despacito A chile, que no me la vayas a meter así Yo te voy a decir, Agustín, chingue su madre ya Pero no me la vayas a meter Yo te digo, júralo Si no, a verdad de Dios, ¿qué pasa, güey? Tú me dices Pero no pasa que le vende la chingada esa, pues si no, ¿cómo te la pongo? Tú me dices Yo te digo ya cuando se trae aquí, no me la vayas a meter No, tú me dices A ver, échale primero esa mamada ¿Qué vayas a meter? ¿Hasta dónde me la vas a meter? Hasta adentro, güey Espérame, espérame, Agustín, ya una... A la cuenta de diez, ¿no? No me la vayas a meter Despacito, déjame Despacio, tú no me la dices A ver, a ver, a ver Esto es mi puta madre él salvo Ya, 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 güey Ya, 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 ya Así, ¿no? nouvelle no me la vayas a meter A la venta, a la venta, a la venta la venta, a la venta ola ¡Ahhh! 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 ¡No mames! ¿Te piensas que estés burlando de ti? ¡Ahhh! ¡Ya me tengo que rir al último porque! ¡Si me ríes! ¡Ya lejos vacías de ti un chiquito! ¡Ya también yo sé que eso le está! ¡Iisse este juego, esta grabando. ¡Ya lo grabé! ¡Ya chica! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya grabé! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!